Laura casi se queda viuda en un invierno, porque el callejón en el que vive, en la avenida 208 de La Floresta, se convertía en río. Cuando el invierno era bien fuerte, tratando de que el agua no se nos metiera adentro, mi esposo salió para evitar el agua y la correntada bajaba, y ahí casi se lo lleven toda la correntada. Había que hacer mucho para poder evitar las inundaciones. Una realidad que cambió hasta su nombre, por la tenacidad de una dirigente y la atención de la alcaldía ciudadana. Este sector se llama el Rocío a beneficio de una moradora que lamentablemente el COVID se la llevó. Que ella anduvo tantos años para que este sector tuviera su calle, siempre los papeles quedaban ahí, ahí, ahí. Ella, donde quiera que esté, Diosito la tenga, está alegre, porque esta calle ya se hizo. Todos estamos felices y agradecidos porque este alcalde nos hizo caso y nos hizo nuestra calle. Esto es un cambio de verdad, un cambio para siempre. Manta Infinita, seguimos firmes, firmes con el cambio.